¿Necesito una laptop para este regreso a clases, pero que cueste menos de 999 soles? Te presento a la laptop Asus Pro modelo P1440F con procesador Intel Core i3 La sacamos de su caja para ver las novedades de este equipo Viene con el manual de usuario, el CD de Drivers y el certificado de garantía de un año Y por aquí el cargador original de 70W Una pantalla LED de 14 pulgadas, la cámara web y el micrófono integrado El teclado de configuración en español El touchpad o trackpad multitáctil Con el lector de huellas digital para asegurar la información Por la parte lateral con un puerto USB La entrada y salida de audio Y el puerto Kensington para asegurar la laptop Por el otro lado tenemos el puerto de entrada de energía El puerto para cable VGA El puerto HDMI El puerto de entrada de red Y tres puertos USB 3.0 Y por la parte frontal el lector de memorias Por la base de la laptop tenemos los topes antideslizantes de goma La batería interna Y el slot para SSD El procesador Core i3 de 4 núcleos Y el disco de 1TB Adquiérelo desde nuestra página web O visita nuestro local en Lima Te esperamos, somos el mundo de las laptops Tener macias El puerto USB 3.0